tendo paso vamos esta partida con el océano y la doble a full invocación y esto si está bien roto en este estilo de juego también invocar a los tres pulgados básicamente no puede ser primero se va a ir directo con la afición te apuesto tú empiezas primero a ver podemos hacer esto si estas cosas no le podrían servir esto para el ahorro de un dado no es el primer turno no es buena idea así que vamos a muy bueno más no es tan buen día muy buena pinta esta mano pero sabía que iba a entrar con la fichel en una el primer turno va a ser muy agradable para nosotros creo que se le ocurre ya la carta de paimon en una bueno y pegarme what the fuck osea aquí ya no puede hacer nada acá nos podemos esquipear básicamente pues menos mal que se hizo esa cosa acá podemos estar equipando la jean ya está termina nuestro turno muy bien ahora nos va a tocar a nosotros pegar primero no es que está muy mal utilizada la carta así bueno ha cambiado lo que pueda hacer pero igual le va a caer el agua así que pero esto pesca hija vamos a ver, acá hacemos el cambio, tenemos para tres ataques que esto para el anemo pueda moverte, es que es muy pesado con el anemo esto si tienen la idea Genshin de dejar este estilo de juego van a nerfear el anemo porque está el anemo siempre tuvo el problema de que los ataques no lo pueden hacer, este estilo de juego para el anemo está bien rotísimo demasiado roto que te esté moviendo cada rato uy, ahí si me jodió con la carta de Genshin, la carta de Genshin que regota, le cambia ahí si me conterió bastante, pero bueno no pasa, le bajamos más a la aparición porque si se muere su carta del medio, pierde la partida que es básicamente la carta más rota que tiene va a cambiar bueno acá podemos esquipearnos el esto que ya termino nuestro turno y necesitamos la carta de sacaros, así que como son tres dados estos que sirven como cualquiera para recargar, vamos a sacar dos dados acá y dos, vamos a sacar dos dados y departo dos cartas y dos cartas más del turno, así que vamos a buscar uy, así no me lo esperan bueno, gasto un dado, solamente puede hacer otro más está jugando muy ahora sí a la madre ya me voy a morir definitivamente no me mato lo hacemos de aquí si me quedo con Mona va a ir directo, me voy directo con Genshin no va ahora no hay, me falta buscarla aquí la jugadora ahí está, tenemos la carta de cambio para cambiar con Mona dos veces, así que no pasa nada no me salió en buena cosa déjenme con la Fishing, tenemos doce, tenemos cuatro ataques, hasta nuestra muerte podemos estar mmm, perfecto te va a curar a la madre te va a curar a la madre muy bien, eso es tan me entiende muy que me pasa Si yo le pego acá con el coso, va a ser muy un poquito tedioso, me va a invocar a todas las cosas. Vamos a hacer que invoque. Invoque y podemos esquipear el esto, supongo. Invoque de los tres, no dos malos. Ya. ¿Qué podemos hacer? Podemos derrotar el esto y acabar con esta cosa. Acabamos con la carta más difícil. Sí, sí. La verdad que Jig no puede sufrir el daño. Vamos a cambiar con él. Vamos a tirarle esto para poder resistir a él. A ver, podemos dar esta carta para curar a Moni que resiste un poquito más. Sacamos más cartas. Vamos a usarlo. Hay que resistir lo máximo que se puede. Bloqueamos el ataque ese, nos golpea. Y golpeando. Curamos. Bajá cinco, así que... Vamos a morir gloriosamente. Creo que tenía que usar la pizza a... No, es que me iba a atacar con un ataque normal. Así que prefiero que tire la definitiva, ¿no? Me voy a tirar la definitiva así o así. ¿Qué? 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 ¿Va a cambiar a la ficha? ¿Va a cambiar a la ficha? Y cambió a la ficha. Y va a tirar su definitiva. ¡Oh! ¡A la madre! ¡A la madre santísima! A ver... Tiene un dado para pegarme. Yo tengo cuatro. Cuatro, tres. No sabía. Bueno, vamos a usar esto. A ver, capaz tiene la carta de Hutao por ahí. Capaz active la carta de Hutao en esta partida. Vamos a usar esto para recargar y tener la definitiva de paso. Pero quiero ver si me sale otra carta de Hutao, ¿eh? Esto que quiero... Quiero ver. ¿Cómo ves? Vamos con el corazón de las cartas. No, no me salió. Bueno, un segundo con la carta de Hutao. No, no. No. No, no. No, no. No, si te hagas bien, weóns. Si tiene la comida de Adeptus Pero menos mal que ganamos No, es que si tenía la comida de Adeptus Ahí si me mataba, pero menos mal Menos mal que no tenía la carta escutada Ahí si me podía haber matado con la carta de Adeptus Menos mal Estuvo un poco difícil Menos mal que no pasa de ahí Pero ahí está buena la carta de Jin Que aumenta básicamente el daño Muchas gracias a los mimos del canal Gracias a ellos puedo seguir adelante No se olviden unirse al Discord para tener más información No se olviden de suscribirte al canal